Ok, hoy vamos a tener clase conjunta de lectura, porque vamos a leer, vamos a recordar las sílabas que hemos visto, y aparte de recordar sílabas, aparte de recordar sílabas, vamos a ver el abecedar, también vamos a recordar todo eso, permítanme. Gracias. Ok, primero, lo siento, vamos a encender todos los micrófonos, por favor. Todos encendiendo el micrófono, todos, ok. Van a repetir después de mí, vamos a leer primero el abecedario, y luego el sonido del abecedario. Recuerden que cada letra del abecedario tiene un sonido, y con ese es el que estamos iniciando nosotros, para poder, después del sonido, lo unimos con una vocal, y ahí forma una sílaba. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. P, U, R, S, C, U, V, W, X, Y, I, Z, E, Z. Ajá, esa es la letra del abecedario. Ahora vamos con los sonidos. Recordemos que un sonido es diferente. Vamos, A, B, B. La letra C tiene dos sonidos. Un sonido como la letra S, pero un poquito más corto. Ch. D. Ch. Ch. D. E. 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 G. 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 La letra H no tiene sonido, ¿verdad? Permítanme. ¿Y usted qué está haciendo parado? Yo lo tengo trabajando. ¿Cómo? Gracias. Continuemos, la letra H es muda, no tiene sonido. E. 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 Ya. Ya. Mmm. 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 Nyah. 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 Oh. Oh, oh. Oh, oh. Ya. 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 Z. Ah, la Z, el sonido es. ¿Ok? Ok, una vez que ya tenemos el sonido inicial de la decedario, vamos con ya las letras, ¿verdad? Con las vocales. Eso es, aquí, mamá. La familia de letra, M, M. Si unimos cada letra, M, con las vocales, repita. M, 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 M. Vamos con la siguiente. Pa. 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 Pi. 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 Po. O. Po. No, o. Po. Po. Pe. 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 Muy bien. Estamos repitiendo, ¿verdad, Eileen? Sí. Sa. Sa. Ma. U. I. Su. U. Te. E. So. No. Muy bien. Lo. Lo. Le. Le. Li. 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 Lu. La. La. Muy bien. O. To. Pi. Pi. Ti. No, pi. Ti. Ti. Ta. Ta. Te. Te. Tú. Tú. Muy bien. Permítame tú. Vamos con la N. Né. Né. Ni. Na. Nu. Nu. No. No. Da. Na. Da. Da. Di. Di. Do. Do. Tu. De. De. Bu. Dicen. Bu. Con los labios juntos. Allá. E. Be. Ti. Bi. Ba. A. Ba. No. Ba. Ba. Da. Ro. El aire es suave. De toro. Ro. 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 Re. Ra. Re. Ra. Ri. Ri. Una vez más. Ro. Ro. Re. Re. Ra. Ra. Ru. Ru. Ri. Ri. Vamos con la siguiente de rosa, ro, ri, re, ra, y las últimas que hemos visto, ¿verdad? La C con la K, co, cu, 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 cu. Si, se, la C con la I, si, no qui, ¿verdad? Si, se. Ok, hoy vamos a ver la letra G de gato, la letra G tiene sonido G, tiene dos sonidos, G, la G con la G, repitamos G, la G con la O, G, y la G con la O, G, 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 G. Ajá, G, 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 una vez más muy bien chicos hasta el momento hemos visto todas estas sílabas nosotros podemos leer con ellas sí vamos a leer vamos a iniciar a leer hoy entonces una oración vamos a hacer así como pequeñas líneas verdad cada uno vamos a cerrar el micrófono todos vamos a ver Ashley vamos a empezar a leer con usted Ashley vamos empezamos a leer Pepe tiene un pato muy pequeño los los ajá y también van a par 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 que a ca caminar caminar hasta ahí muy bien Ashley muy bien Ashley ahora vamos con mailing vamos a activar el micrófono Ashley mailing active el micrófono vamos la P con la A pa ajá que vocales está en medio pe que vocales está en medio o ajá pa o y la L con la A la como dice la palabra paola paola ajá la siguiente palabra u la dice con la O la dice con la O puso puso ajá la U con la N es invertida primero pronunciamos la vocal y luego el sonido de la letra N un un ajá la P con la pa la P con la pa ¿cuál es el sonido de la letra S en mailing? ¿cuál es el sonido de la letra S? ¿cuál es el sonido de la letra S? entonces vamos a unirlo junto con la sílaba pa la T con la E ajá la T con la E T ajá ¿cuál es el sonido de la letra L? L ajá unamos todo pa pastel pastel ajá la E con la N primero lo pronunciamos la vocal y luego el sonido de la letra N en en el en la P con la A pa ajá la T con la I ti la T con la I ti ti ¿y qué vocal es esa última? o ¿cómo dice la palabra? del patio ajá en el patio la letra I se pronuncia como la letra I I ¿vamos? I ¿cómo se llama? el ¿vamos leyendo? pato ajá D ajá P P ajá la L con la O lo lo la P con la I pi ajá siga leyendo ¿acuerdas de las sílabas que hemos visto ahorita? pico ajá o picote picoteo ajá picoteo muy bien una línea hasta ahí vamos a llegar hasta ahí Kale muy bien Meily excelente Kale vamos con usted dígame aquí la P con la A pa ajá ¿qué vocales están? comiendo no U O O y la L con la A la ¿cómo dice? lee ahí lea mi amor pa o la ok permítame un momentito Eric su cámara mira ya hoy sí vamos Kale Paola siga leyendo la S con la E solo vayan uniendo las sílabas que ya conocen ¿verdad? con la vocal C C po po la P y la U lee y ve ajá no sé y no su so ¿cómo dice la palabra? Paola se puso ajá muy bien la F y la U fu ajá mi la R con la I frí ajá ¿qué vocal sigue después? O ajá furió y la S con la A sa ¿cómo dice la palabra? Paola se puso furiosa ajá la siguiente palabra sigamos sigamos la P y la E P ¿la I de la O? Pro ¿cómo dice? pero pero ahora aquí primero cuando esté la vocal primero pronunciamos la vocal y luego el sonido de la letra ya nos conocemos todo el sonido del abecedario ¿verdad? entonces vamos a ver pero el el vamos diga el el ajá la siguiente palabra ¿la P y la O? Pa ¿la T y la O? To ¿cómo dice? el pato ajá la S con la E se la P con la U su la P y la U P con la U este pu pu y la S con la O su ¿cómo dice? uso 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 ¿qué vocal es? A la C con la O la acabamos de ver O co la R con la E re me me correr se puso a correr ahora vamos aquí la P con la O po ¿y cuál es el sonido de la letra R? ¿cuál es su sonido? R unamos ese sonido de la letra R a la sílaba po por vamos por ajá la T con la O do y la D con la O do ¿cómo dice la palabra? toro todo el el la P la P con la A la P pa pa ¿cuál es el sonido de la letra R? par par unimos par que par que y cuando tengamos una letra Y es el sonido y y y ajá la P la P y la A pa la E y la O o o allá mira ve mire aquí pa O y la L con la A la ¿cómo dice entonces? pa O la ajá la N con la O no la P con la O po ¿pú? pu ¿y la D con la O? do ¿cómo dice? pa O la N no pudo ajá la P con la E pe pe la G con la A ja ga ga acabamos de ver ga, go, gu pegar mire gar hasta la letra L pegar ¿qué? ¿la L con la E? no lee lee pegarle ok pegarle muy bien muy bien Caleb vamos a apagar micrófono Aileen vamos con usted encendan su micrófono vamos Aileen solo encendan micrófono vamos a ver la E con la N en la T con la O ¿cómo dice? la la T con la O la con la O to tenemos el sonido de la letra N entonces sería ton en ton la C con la E ajá entonces vamos a hacer todas las palabras juntas en repita repita en en ton ton ses ton ses ¿cómo dice la palabra? ¿vuelvo a unir los son? ¿los son? sí entonces pronunciamos la vocal y luego el sonido de la consonante el el ajá la P con la A pa ¿y el P con la A? ¿otra vez? pa ¿cómo dice la palabra? papá el papa no lleva acento el papa la D con la E P la P con la E P ajá ¿otra vez? ajá de P P la L con la E vamos a la L vamos a la L con la E la D con la E ajá ¿y qué vocal es esta? o ajá ¿cómo dice la palabra? yo yo ¿qué vocal es esta? a ajá la P con la A ajá pa pa ¿qué vocal sigue? o la L con la A la ¿cómo dice la palabra? paola paola la D con la I la D la D con la I Aileen la D la D la D la D la N con la E D 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 ajá ¿cómo dice la palabra? dinero dinero ajá la P con la A la P con la A Aileen la P con la A pa y la R con la A pa ¿cómo dice? para ajá ¿qué vocal es esta? o estas tres letras juntas se pronuncian tro otro vamos repita otro otro la P con la A ¿cómo es? pa el sonido de la letra S ¿cuál es el sonido de la letra S? ajá pa la T con la E T ¿cuál es el sonido de la letra L? pastel pastel la C con la O ro co ¿cuál es el sonido de la letra N? mmm con la P con la I pi pi y la Ñ con la a ajá ¿cómo dice la palabra? piña muy bien entonces esa miren que poquito a poco vamos leyendo vamos a seguir leyendo ahorita muy bien Eileen gracias pero vamos a leer ahora esta segunda ha vistiendo una vamos a decir con la vocal A pero solo permítame un ratito ya no la vocal ok vamos a ¿Qué vocal es esta grande que tenemos aquí? A Aquí tenemos dos veces la B, pero es como se escribe el nombre A, B, repita A, B ¿La T con la I? I ¿Qué vocal es esta en medio? E ¿Y la N con la E? Ne ¿Cómo dice? I, N ¿Qué vocal es esta? U ¿Y la N con la A? La ¿Cómo dice la palabra? Una Flor Flor La E con la N En La L con la A La Flor 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 Aquí la H no tiene sonido, ¿verdad? Entonces vamos a pronunciar I I ¿Qué vocal es esta? U ¿La N con la A? La ¿Cómo dice la palabra? Una ¿Qué vocal es? A La B con la E La B con la E Va, B, vivo, bu La B con la E A, B Y la J con la A dice Ja Ja ¿Cómo dice la palabra? Ja A B A B A Ja A B Ja Muy bien La L con la A Hayley Mira aquí la pantalla La L con la A La La ¿Qué vocal es esta? A Ajá La B con la E E A, B Y la J con la A ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra, Eileen? B Ajá A, B A, B Ja A, B, Ja La T con la O A Vamos, Eileen La T con la O To To Ta, T, Ti To La T con la O To Y la M con la Ma ¿Cómo dice? Ma To 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 To, Ma Ajá La M con la I Mi Mi ¿Y la E con la L? E ¿Cómo dice la palabra? Miel Ok, permítame Miel Miel Ok, permítame Vamos, trabaje Miel, ¿verdad? La L con la A, Eileen La La M con la I Mi La E con la L El ¿Cómo dice la palabra? La Miel Ajá, E con S Primero pronunciamos la letra, la vocal E Es Es La D con la U Du 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 La letra L, dul Dul Y la C con la E, dulce Permítame, permítame La miel es dulce Y Eilin Y La R con la I R Y La C con la A, K K ¿Cómo dice la palabra? K R R R Rica ¿Qué letra es esta? A La M con la I Mi Mi La M con la E Mi La G con la U Ga, go, gu Gu Gus La letra S Gus La te con la Ta 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 ¿Cómo dice la palabra? Gus Eilin Ajá Y la te con la Ta ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra? Las Más Gust 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 La L con la 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 M con la I Mi Y la E con la L El ¿Qué es la palabra? ¿Toda la oración completa? A Mi Me Mi 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 Aquí dice Miguel Miguel ¿Unamos los dos sonidos? Miguel Miguel La O y la E B es al revés ¿Verdad? Ob La S con la E Ob La S con la E ¿Cómo se pronuncia? C Ajá ¿Y cuál es el sonido de la letra R? R Ajá Observa 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 La S con la U Su Su La M con la A Ma Y la N con la O Mo La N con la O No No ¿Cómo dice la palabra? Mano Mano Muy bien Aquí La E con la S Es Es La P con la E Pe Peque Co Peque Peque La N con la ña Ña Pequeña 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 Ñ Ñ Ñ Ñ La T con la I Ñ Ñ ¿Qué vocal es esta? Ñ ¿Y la N con la E? Ñ Ñ Ñ Ñ La D con la I Ñ Ñ Ñ Ñ La B con la U Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ La J con la A Se pronuncia J ¿Ok? Pronunciamos la J J J Y la D con la A Ñ Ñ Ñ ¿Cómo dice la palabra? Ñ 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 ¿Qué vocal es esta? Ñ Ñ Ñ ¿Y la N con la A? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ¿Cómo dice? Ñ 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 Permítanme, permítanme. Valeria, usted está entrando por otro dispositivo también. ¿Hasta? Usted está entrando por otro dispositivo. Usted está entrando por otro dispositivo. No, usted está entrando en el navegador. ah entonces pero este es un salario positivo porque la tengo ahorita en dos ahí sigan trabajando Ariel se fue quedado en el baño ¿qué le pasa que nunca regresó? ¿quién se fue el baño? una a veces ustedes me preguntan si yo les hago así cuando me vuelve a ver a ustedes pueden hacer las cosas que me preguntan vaya pues ok, continuemos Emily dibujada una ¿qué letra es esta? ¿qué letra es esta? M la L con la A la L con la A la la ¿qué letra es? M la L con la la ¿qué vocales es esta? U la S con la A sa ajá y la M con la O mo mo ¿cuál es el sonido de la letra S? mos ajá entonces sería la palabra u sa mos usamos usamos la P con la A la P con la A la P con la A y la R con la A para para es repita conmigo E con S escri escribir para escribir muy bien vamos a ver Ashley nuevamente perfecto Emily Ashley vamos por aquí lea mamá mamá monja ajá mamis mi mi edo melena maquina mi mamá dice que tengo que repasar los nombres de personas mario mario manolo miguel y no no olvidar que mi país país se llama me México muy bien excelente ok chicos le puedo dejar de compartir ahorita si ustedes se pueden ver así como hemos poco leído ven con las sílabas si nos aprendemos las sílabas nosotros podemos aprendernos aprendemos a leer poquito a poco así como están leyendo así poquito a poco van a ir mejorando y esto va a ir a medida que usted vaya avanzando denme un chancecito verdad solo voy a asignarle algo a tercero y regreso con usted ok vamos a continuar leyendo siempre utilizando las imágenes y vamos ahora con conejo si ustedes se fijan cada una de las lecturas tiene como una una imagen de qué se trata y luego tiene una palabra dice pato o sea que aquí la mayoría de palabras de esta lectura empiezan con la letra P luego tenemos de abeja de vocal A la letra M verdad la mayoría de palabras empiezan con la letra M ahora vamos a leer lo de conejo Ashley ya nos leyó muy bien vamos a ver vamos a leer ahorita con Aileen nuevamente presenta el micrófono Aileen vamos a leer lo de conejo ¿ya? ok Aileen vamos a ver la C con la A quítese la mano a la boca la C recordemos las sílabas car la M con la E me ¿cuál es el sonido de la letra N? ¿cuál es el sonido de la letra N? ajá unamos las palabras Carmen vamos Aileen Carmen lea la palabra Carmen la T con la I sí sí ¿qué vocal es esta? ¿qué vocal es esta? la de en medio ajá la N con la E me ¿cómo dice la palabra? Carmen Carmen ajá después ¿qué sigue? ajá la T con la I ti la vocal E y la N con la E ne junte todos estos sonidos ¿cómo dice? carne y n la U con la N un un la C con la O ¿cómo dice? co co la C con la O co la N con la E me con me y la J con la O jo co ¿cómo dice? ¿cómo dice la palabra? co me jo deje jugar con el cuaderno y concéntrese acá conejo co la N con la N me y la J con la J con la O co ¿cómo dice la palabra? conejo ajá la B blan blan y la C con la O o la C con la O co ¿cómo dice la palabra? blan 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 blanco blanco y y y y la P con la E p p p p que pequeño ¿La ñ con la ño? Ño ¿Cómo dice la palabra? Pequeño Pequeño, muy bien ¿La S con la E? Me La E, C ¿Doble L con la A? ¿Ya? Ya ¿Y la M con la A? Ya ¿Cómo dice la palabra entonces? Llama Ajá ¿Se llama cómo? ¿La C con la O? Co Ajá, la N con la I Esta Y se pronuncia como I latina La N con la I dice Ni ¿Cómo dice entonces toda la palabra? Coni 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 Muy bien Eli Vamos con Caleb Dígame Ok, vamos con usted La C con la O So Co 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 ¿Y la M con la E? Me Ajá ¿Cómo dice la palabra? Co No, mi amor No, mi amor La C con la O Co Come Come, muy bien La L con la E Le La C-H-U Se pronuncia Chu Le, mi, mi Pronuncia la Chu Chu Le, chu Y la G con la A Ga Ga ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo dice la palabra? Come, lechuga Ajá ¿Cómo se pronuncia esta letra Y en la lectura? I I, la T con la A Ta Ta, la letra M ¿Sonido? Me No, menos Mmm Tam 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 Y En Tambi Tambi También También La Z con la A Ja Sa La N con la A La N y la A No Na Sana La H con la O Cho O Porque no dice sana O La R con la I Zanahoria Vamos, repitamos la palabra Zanahorias Jale, repita la palabra Zanahorias Ajá La U con la N San La D con la I D Y la vocal A Míralo Un día Un día Ajá Cree Cree La C con la E Cree C La R con la A La Crecerá Crecerá Ajá Y Y La T con la Da Ta Ta ¿Cuál es el sonido de la letra L? Le No, el sonido No, el sonido Si usted me dice le Es la L con la E El sonido es Tal Ves La S con la E C C La B con la A Va Y la Y con la A Y ya ¿Cómo dice la palabra? Tal vez se va Vaya Tal vez se va Ajá La D con la E D O La L con la A La Ajá Ajá ¿Qué vocal es? A Ajá La E con la L El campo El campo Muy bien Ok chicos Vamos Nos falta una lectura más Solo denme un chatecito Voy a traer una bolsita con agua Que ya me duele la garganta Ok Por mientras Ahí no van a ser de suerte Ya regreso ¿Verdad? Sigan trabajando Cristian coloque bien esa cámara Que no sé El techo Creo que la estoy viendo Igual Valeria No Ahí Ahí Trabajen Ya regreso Ya regreso Gracias Gracias por ver el video Gracias. 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 Ya regresé. Bien, vamos a, más a ver, me falta Emily y Meily. Después de esta lectura, vamos a, le voy a, vamos a hacer un pequeño dictado, como un pequeño cuento, pues palabras por palabras, para que usted pueda, este, cómo se llama, ir escribiendo y separando. Ok, ahora vamos con la letra L de Luna. Vamos a ver, Emily, comencemos con usted, después con Meily. Encienda su micrófono, hija. Ok, la L con la U. Lo. Y otra L con otra U. Lo. ¿Cómo dice la palabra? Lu. Lu. Lu, Lu, la T con la I. Ti. Sí. ¿Qué vocales es la E en medio? E Ajá, ¿y luego la N con la E? Ne ¿Cómo dice la palabra? Yo no entiendo Lulú tiene Lulú tiene Ajá, la E con la L ¿El? Oh, mi amor, ¿el? El La C con la A Cama Cabello Cabello, muy bien La L con la A La ¿Cuál es el sonido de la letra R? Lar La G con la O Go Go, ¿cómo dice la palabra? Largo Largo I I La P-L-A Pla La Pla Pla La T T A A Do Do Plateado 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 Vamos, Emily Plateado Como Como Ajá Ajá La 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 Lu Luna Muy bien Excelente Continuemos Los Ajá Ne Ni Ni Niños Los niños Te Te La Es Es La C con la U Q Es Es ¿Qué vocal es? E Es Escue Escuela Escuela, muy bien La L con la E Les Les, muy bien La G con la U Gus Gus ¿Y la T con la A? Ta A Les gusta La 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 Les gusta El El La C con la A El cabello El cabello La D con la E T T La L con la U Lu Dos veces Lu 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 Muy bien Emily Ahora vamos con Meiling Ok Meiling Permítame Meiling Meiling Me dijo Escribir Lo de los signos De Admiración Interrogación Ok Vamos a trabajar La pina 77 Mande Vamos con la pina 67 Dice Coloque Ya la hizo Daniel Ok Perfecto Coloque las Tomas donde Hagan falta Separación Vamos a ir Leíndo Lo otro ¿Tomo Daniel? Ah Ok Perfecto Entonces Ahorita Siga trabajando Vamos Continuemos Meiling Aquí Cabello Cabello De Lulú Y La L Con la E Le La D Con la I Y Y la C Con la E Dice La L Con la 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 N Con la I Niña Y la Y la Ñ Con la A Niña ¿Cómo dice la palabra? Te dicen la niña ¿Cómo? La L Con la U Lu ¿Y la N Y la N con la A? La La N Con la A Luna Luna Muy bien ¿Qué vocal es? A A ¿La L con la U? Lu ¿Otra vez? Lu Lu La Lu La L La L con la E Le Le La G con la U Bus La T con la A Ta ¿Y la B con la A? Da Va Va ¿Cómo dice la palabra? Gustavo Gustava Gustava La ¿Qué? La L con la E Le La D con la E Di Dije La Dijeran La ¿Qué vocal es la de inicio? Eso Eso Muy bien Y Con Pro Con Pro Un Un La H es muda Solo pronunciamos la vocal E Y la letra R Er Ajá Pro Hermón Hermoso Hermoso La P con la E Pe Pez Con la letra Z Pez Pez I I La L con la O Pro Y lo La doble L con la A Ya Lo ¿Cómo lo llaman? Lula 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 Ajá La P con la O Po Po ¿Y sonido de la letra R? Por Por Que Que So So La Son Sonada Sonada Ajá ¿La qué vocal es la del inicio? I I Ajá La G con la U Gu Gu Igual 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 Que Que Lulú Y Y Luna Muy bien Fíjense bien chicos Caleb siéntese Caleb Aquí Caleb Ok Espéreme Solo quiero Ver algo Terminaron Tercero O Dos 10 Militros Ah Una Dos Ok Si no te interrogas en la migración también Valeria Si Ok Bien Porque se van a trabajar la página 67 Ok La actividad que puede ser la página 37 Y el explorer de la página 66 También lo van a trabajar Que dice el diálogo encierro en un ciclo todas las comas Guiones Y Seventa y seis Y Sesenta y siete El explorer de la página 76 Y el aplico de la página 67 Ya Trabajen en esa Ya Ahora Lo sé Ok chicos Fíjense bien Hoy leímos Vamos poco a poco leyendo ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted La Lo clave Lo fundamental Para que usted aprenda a leer Primero y segundo Es que usted Se sepa las sílabas Si usted sabe todas esas sílabas Que vimos el día Que hemos estado viendo Usted Aprende a leer Y los sonidos de la letra del abecedario Una cosa es el sonido Y otra Y otra cosa son las sílabas Si usted me dice Ma Ma es la M con la A ¿Cuál es el sonido de la letra M? El sonido de la letra N La letra C Tiene dos sonidos Pero el más común es Ok El de la B Si va primero una vocal Se pronuncia la vocal Y luego el sonido de la letra Por ejemplo Normalmente Tenemos una U Y una N Pronunciamos El sonido de la U Y luego el sonido de la letra N Un Ok Vamos a repetir Volvamos a encender micrófonos Por favor Vamos a repetir una vez más Las sílabas ¿Qué es lo que está pasando? Ok Haylin Tenemos cámara apagada Enciéndela Ok Sí, Abby Me van a dejar Me van a dejar sin oír Ok Vamos Ma Fuerte Ma Me Ma Ma Me Y Mi Mi Pau Mu 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 Fa Pa 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 Pi Pi Po 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 Ve Sa Si Su Se So Do No do, so Fíjense en las letras No solo pronuncian por pronunciar Fíjense en las letras que tienen aquí enfrente Lo Lo Le Le Li La La To So Lile Ta Ta Ne La, 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 no, 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 no. La, 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 la ¡No la escucho! ¡Va! 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 ¡Ró! ¡Mande, Emily! ¡No la escucho! ¡Ró! ¡Ró! ¡Ré! ¡Ré! ¡Rá! ¡Rá! ¡Rú! ¡Rú! ¡Rí! Trate de subir el volumen o si no apague el micrófono y vuélvalo a encender. ¡Ró! 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 ¡Rí! ¡Rí! ¡Ré! ¡Ré! ¡Rú! ¡Rú! ¡Rá! ¡Rú! ¡Rá! ¡Rú! ¡Rá! 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 Y la última, Ok, perfecto. Apaga el micrófono todos. Fíjense qué van a hacer. De tareas, chicos, en español les va a quedar lo siguiente. Yo les voy a compartir esta presentación de todas las sílabas, ¿verdad? Que hemos visto en Classroom. Usted va a elegir una de las... Una, dos, tres o cuatro. Esta de abeja, no, porque esta es muy fácil. Ok, esta es muy fácil. Entonces, van a elegir una de las cuatro lecturas que leímos hoy. Y usted se va a grabar un video, ¿verdad? Leyendo, así como hoy leímos. Así un poquito a poco van a ir leyendo ustedes. Ese es su video. Ahora, ¿cómo me lo van a enviar? Ya les voy a decir. Para este parcial vamos a utilizar YouTube. Para poder que ustedes puedan subir sus videos en un canal. Pero yo lo... Denme un chance que yo lo voy a crear. Y yo les voy a decir en qué momento lo van a subir. ¿Ok? Entonces, mande, Aileen. Ahorita, rápido. Lo van a mandar por Classroom. Sí, en Classroom les voy a subir la presentación. Y las lecturas. Usted elige una lectura para que la primera, ¿verdad? Para que después que la graben usted leyendo toda la lectura. Solo una de las cuatro lecturas. Después, el video. Yo les voy a decir en qué momento. Les voy a subir un pequeño video también. De cómo lo van a subir a YouTube. Para que solo ustedes y yo podamos ver esos videos. ¿Ok? ¿Estamos claros? Porque por el, a veces por el, el, ¿cómo se llama? Por el, por Classroom. A veces se les complica. Entonces, y para mi WhatsApp tampoco no las puedo tener. Porque entonces se me satura y después no los encuentro. Entonces, vamos a utilizar el YouTube para que usted pueda subir todos sus videos ahí. ¿Estamos claros? Pero como les digo, yo les voy a mandar igual un video explicándoles de cómo lo van a subir. Ahora, los que te gustan su correo. Le hablo a mi mami. Dígame. ¿Qué? Para los videos. Dígame. ¿Video de qué? De que mandarlos por YouTube. Ok. Para que me escuchen nuevamente. En la clase de español estuvimos leyendo, ¿verdad? Entonces, yo les voy a compartir la presentación en el Classroom. Ella va a elegir una. Lo voy a volver a compartir. Ella va a elegir una de estas cuatro lecturas. Ya sea el pato, la mano, conejo o luna que estuvimos leyendo. Y la va a grabar leyendo ella. Toda la lectura. Ese video lo vamos a subir a un canal de YouTube que yo voy a crear. Y que va a estar privado solo para nosotros. Nadie más lo va a poder ver. Ok. Permítame. Esa es la tarea que van a tener. Para cuando lo vamos a, a más tarde el video lo van a subir el miércoles. Ok. Pero vayan ustedes practicando primeramente. Y el canal de YouTube, déjenme el espacio para yo crearles el video. Y explicarles cómo lo van a subir en este fin de semana. Pero ustedes vayan, primero practiquen la lectura. Y después cuando ya estén seguros, lo graban para que puedan leer. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra duda que tengan? Está un mes lo hago, eh. ¿Cómo que está un mes? Si usted lee bien, Eileen, usted lo único que debe es repasar las sílabas. Repasen primero las sílabas. Y el sonido de cada letra, ¿verdad? Pero me estábamos leyendo, mi mamá me iba diciendo. Ay, sí. Lo siento, Eileen, la voy a descensar. Sí, yo sé. Pero es porque ustedes se tienen que acostumbrar a leer todos los días las sílabas. Si ustedes todos los días repasan las sílabas y los sonidos de las letras del alabocedario, créanlo que van a aprender a leer así, ¿verdad? Rapidito. Vamos a tratar de leer todos los martes y todos los viernes, ¿verdad? Vamos a tratar de leer juntos para que a poquito a poco se vayan acostumbrando. Todavía ya venimos iniciando año. Todavía estamos a tiempo para poder leer. Pero usted debe de repasar todos los días las sílabas. ¿Estamos claros? Si usted repasa, vuelvo a repetirles. Si usted repasa todos los días las sílabas y repasa el sonido del abecedario, sonido, la letra M, la letra P, la letra N, la letra B, esos son los sonidos de las letras. Si usted lo repasa, va a aprender a leer rapidito. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿No? Ok, entonces vamos a dar preferencia a la clase de español. Permítanme.